Y le damos la bienvenida, como todas las semanas, Marcos, a nuestro podcast radio de la Asociación Argentina de Golf, con, siempre decimos, mucha información, con los protagonistas, en un fin de semana donde estuvimos muy atentos, había mucha acción para estar atentos, como decíamos, quizás los resultados no terminaron siendo los mejores o los que esperábamos, pero bueno, hay que ir contando un poquito qué sucedió, si te parece arrancamos, Marcos, con la acción del PGA Tour. Hola Lucas, ¿cómo andás? Sí, mucha acción el fin de semana, sí, quizás no hubo un gran resultado para destacar, creo que en cuanto a posiciones, lo más destacado fue lo de Ricardo González, que terminó octavo en un torneo de Legends Tour en Europa. Que se suspendió una ronda, que hubo... Se jugaba 54 hoyos y el último día diluvió todo, así que se jugaba 36 hoyos, Ricardo tuvo una buena segunda ronda, eso lo permitió terminar octavo en un torneo que jugó Ernie Els, PJ Singh, así que tenía buenos nombres, así que creo que eso es positivo para Ricardo González, que sigue en el top 10 del orden de mérito del Legends, lo cual es importante. Si vamos al PGA Tour, que definía sus 70 jugadores para los play-offs de la FedEx Cup, y que estuvo interesante, ganó Lucas Glover, Justin Thomas en ese tiro, pero ese approach final que le pega en la bandera dejó sus chances. Los chicos argentinos necesitaban ganar sí o sí para pasar a los play-offs, tanto Tano Goya como Augusto Núñez, ni siquiera pasaron el corte, lamentablemente, así que tendrán que buscar su chance en la FedEx Cup Fall, que es una serie de cinco torneos que habrá después de los play-offs, donde tratarán de buscarse... tratarán de buscar un lugar en los 125. Así que hasta, estamos hablando que tiene un mes de descanso, más o menos, para volver a buscar la chance de ganar la tarjeta para el año que viene. Con Ferris creo que es lo que hay que mirar y estar muy atentos, que quizás no se dio el resultado que uno espera, pero en el análisis es un buen resultado de Fabián Gómez, que necesita acelerar y a fondo, ¿no? Exactamente, el chaqueño fue el mejor de los argentinos, terminó en el puesto 12 en el Utah Championship, esto le permite subir hasta el puesto 59 de la orden de mérito, la lista de puntos que le da lugar a los mejores 30. Jorgito Fernández Valdés terminó 54, Ale Tosti 61, Abel Gallegos tuvo una mala ronda final, hizo 68. Tanto Tosti como Fernández Valdés se mantienen en sus posiciones, no ha cambiado mucho. Sí, pero hay que rescatar que son pasar cortes y estar metidos, es lo que necesitan, si uno se pone un poco como conservador. Exactamente, hicieron muy buenas dos primeras rondas, esto le permitió jugar el fin de semana, después ninguno de los dos tuvo actuaciones muy destacadas en sábado y domingo, pero tal cual lo que decís vos, había que seguir sumando, sumando y sumando y sumando. Acá está fin de año. Cada vez falta menos, faltan tres de la temporada regular, otros tres de lo que va a ser la definición, así que me parece bien. También tanto Abel Gallegos, Alan Wagner, Martín Contini, Tula que entró al último momento y Nelson Ledesma necesitarán hacer cosas buenas estas próximas semanas. Esta semana juegan de vuelta en Omaha, así que... Difícil porque ya empieza a jugar un poco la presión, ya hay muchos detalles más allá de lo que es el fin de semana y el día a día. Canadá tuvo un buen comienzo de Mateo y de Tommy Cocha, lamentablemente Mateo no pudo concretar esa segunda ronda que lo metieron el fin de semana, que es lo que creo que estaban buscando, pasar cortes y jugar los fines de semana estos primeros. Hay descanso, Tommy tuvo un buen torneo también en cuanto a números que también necesita y mucho pensando en lo que viene, ¿no? Exactamente, puesto 49 para Tommy, hizo cuatro rondas abajo de 70, lo cual siempre es bueno, pero sabemos que estos tours son una máquina de hacer verdes, tenés que ser, para ser protagonista, ganó un americano, Choi, con 25 menos, Tommy terminó 11 menos, terminó el puesto 49, Mateo, habías dicho vos, 65 el primer día, bien, se había metido, pero haciendo par no vas a ningún lado, así que lamentablemente no pasó el corte en su segundo evento en Canadá, así que nada, ahora tiene un par de semanas de descanso antes de volver a retomar los últimos eventos de este PGTour Canadá. Por último, en lo que es la previa, lo que estaríamos contando, Magui no tuvo el mejor cierre de torneo, una tercera ronda con muchas complicaciones, especialmente en la vuelta, la terminó sacando un poquito de chance de terminar con un buen número, igualmente lo que hablábamos, necesita recorrido, necesita seguir jugando, esto es en el Scottish, pasó el corte que era importantísimo, que era un poco, nada, sentir la confianza de pasar corte en el torneo que mezclaba algunos jugadores del Ladies PGA con Tour Europeo de mujeres, así que bueno, lamentablemente no fue el cierre que ella quería, pero igualmente un torneo que en el balance tiene que pensar en si consiguió sensaciones, pensando en lo que viene esta semana, que es lo más importante, que es el Open femenino donde estará presente Magui y Valentina Rossi. Exactamente, jugó el Scottish Open, la ganadora fue Céline Boutier, que gana en semanas consecutivas, había ganado el Evian, y ahora viene otro Magui. Ganó el Scottish y ahora a ver si hace la trifecta, la francesa que juega muy bien y ha bancado, además siempre estando en la punta, así que muy bien, Magui ya se la vio en las redes que está allá en Walton Heath, ahí se juega el AIG Women's Open, junto con Valentina, muchas expectativas para lo que viene, un buen campo de golf y un Major, siempre el Open es muy atractivo, así que esperemos que esas cuatro rondas le den mucho rodaje para lo que viene. Ojalá en el lado profesional para Magui sea algo importante, un buen torneo, en el caso de Valentina que siga teniendo rodaje y que pase el corte, sería un gran objetivo, siendo siempre muy difícil un Major. Marco, si te parece, no sé si te quedó algo en el tintero. Bueno, hablamos un poquito ya del torneo de menores, AIG también tuvo actividad, hubo actividad en Paraná y en Chaco, los menores jugaron en Paraná, Conrado Díaz Armácora en Varones y Malena Castro fueron los ganadores en Paraná, a menores de 15 jugaron en Chaco, en el Chaco Golf Club, cuna de grandes campeones, allí ganaron Celina Zucchiati y Stanley Laomaradei, el chico de 25 de mayo, fueron los ganadores en esta tercera fecha del ranking de menores y menores de 15, que es el semillero de nuestro golf, es lo que viene y el que hay que estar atentos y seguramente en las finales estaremos con algunas cosas importantes mostrando quiénes son los chicos que vienen en el futuro de nuestro golf. Buenísimo, Marcos. Si te parece, vamos a escuchar un poco a las protagonistas de lo que será el Open Femenino esta semana, donde estaremos muy atentos y obviamente los invitamos a seguir bien las redes sociales, donde estará el minuto a minuto buscando obviamente el mejor resultado para ambas jugadoras. Bueno, muy feliz de estar acá y disfrutando esta semana, que como vos decís, es el último Major de los tres que me gané por el Walla y la verdad que hay un montón de cosas positivas, medirme acá con las mejores, ver qué es lo que necesito para mi futuro o para si el año que viene me hago pro. Así que nada, muchísimas cosas, aprender, jugar en campos que están preparados para majors y es increíble. En realidad jugué dos, el Evian y el Chevron todavía esta semana, nada, falta el juego, pero creo que de los dos que ya jugué, el que más cómoda me sentí fue el Chevron, pero más que nada porque como ahora estoy jugando en Estados Unidos College y medio que ya conozco los campos, el pasto es muy parecido a lo que suelo jugar en Estados Unidos, creo que me ayudó eso, todo el ambiente, la comida, y nada, estar en un país que ya me siento como si fuera mi país de donde vivo ahora. Realmente lo principal es una buena experiencia, aprender para mi futuro y nada, disfrutarlo principalmente. Mañana voy a jugar con Carlota, que es española, creo que voy a poder sacar mucho de ella y nada, estar relajada y aprender de esta semana. Lo que me llamó un poco la atención fue como, nada, en todas las semanas ellas se las veían muy relajadas y como esto tomándolo como un trabajo, obviamente disfrutándolo en la cancha y eso, pero nada, sabiendo que el golf es un deporte que un día te puede ir mal, otro día bien y viéndolas en la cancha. En el Chevron me tocó jugar con chicas que, nada, fue con Dani de Ecuador, que por ahí venían peleando el corte, en el Levián fue con dos jugadores que pasaron el corte, entonces ver cómo ellas, nada, reaccionan en la cancha y cómo se sienten en esos momentos y cómo juegan en esos momentos, pero tomándolo como un trabajo, digamos. Y el placer, decíamos siempre tener protagonistas en el piso, en este caso tenemos a Ela Anacona, una de las grandes aficionadas argentinas, que vamos a aprovechar a saludarla. Hola, Ela, que está pasando por Pilar. Hola. Muy tímida, Ela, te lo digo porque me ha pasado todo ese proceso de cuando empezó a hacer nota porque ganaba muchos torneos y que siempre medio que no. Después se fue soltando. Se fue soltando y en otras, sí, se fue soltando. Bueno, Ela, contanos un poquito, ¿qué es de tu vida? Universidad, seguimos compitiendo, tuvimos un año, veníamos de un problema, una lesión, un percance importante. Bueno, contanos un poco en qué situación estás del golf y en lo personal, obviamente. Bueno, me acabo de graduar, me gradué en mayo en economía, estaba muy contenta la verdad y decidí quedarme un año más en la universidad, así que en 10 días arranco de nuevo a cursar, voy a hacer un máster en estadísticas y voy a jugar un año más para el equipo. Contanos un poquito, porque en ese proceso que cambiaste un poco, porque ibas a ir por un lado y al final decidiste que ibas a hacer otro tipo de máster, puede ser, y que te tomó todo un proceso de decisión. Sí, bueno, al principio no sabía si me iba a quedar a jugar el quinto año o no, siempre quise, pero obviamente es difícil el proceso de decidir por los coaches, porque es algo inesperado el COVID y el extraño, pero bueno, cuando se me dio la oportunidad estaba segura que quería quedarme un año más jugando y me decidí en hacer un máster en economía analítica, pero después, como ya estudié economía, no estaba tan segura si quería hacer eso o quería abrirme un poco más y terminé aplicando de nuevo y ahora voy a hacer uno en estadística. Ella, ¿qué balance haces de tu año? Quizás los resultados no son los wow que esperabas. ¿Qué cosas pasaron? ¿Cómo te viste vos en este año? La verdad que tuve un año muy difícil en lo personal. Me pasaron muchas cosas. En el fall del año pasado tuve una concussion y me costó mucho recuperarme. La verdad, me perdí los últimos tres torneos con la universidad. Pude jugar solo uno en Pebble Beach, así que no me quejo, pero después de eso llegué al Wallet a Copa Andes, pero no llegué en mi mejor forma. Y después de eso, este año arranqué, jugué el primer torneo por la universidad, me gincé el tobillo y después no pude jugar un torneo el siguiente. Y bueno, después de ahí me pasaron cosas también en lo personal. O sea, tuve choqué con el auto y bueno, me afectó mucho mentalmente. Seguí jugando igual los torneos, pero bueno, ahora acomodándome con todo. Ya por suerte hace dos o tres meses que estoy bien. Y nada, estoy muy enfocada en el siguiente año y quiero jugar mi mejor golf el siguiente año. Tuviste momentos muy buenos de golf. Bueno, nos contás un poquito que a veces uno ve tarjetas, resultados y no tiene la información, el inside the ropes que muchas veces marca por qué un jugador puede estar pasándola mal. Por cosas que quizás no tenían que ver el golf. Llegaste a un Wallet el año pasado no bien preparada. En un momento quizás tuviste algunos hoyos que dijiste, bueno, capaz que me enciendo. Pero después se fue diluyendo un poquito. ¿Esto es un objetivo muy grande el Wallet, por ejemplo, a fin de año? Sí, la verdad que viendo a Valen que lo pudo hacer y las oportunidades que trae ese torneo, creo que es un objetivo para todas las latinas y estoy esperando mucho ese torneo. ¿Pudiste hablar algo con ella en estos meses acerca de sus experiencias en los distintos majors? Sí, la verdad que nos estuvimos viendo bastante. Jugamos un torneo juntas en el verano. Viajamos juntas y todo, así que hablé bastante con ella. Está muy contenta y creo que más allá del resultado, lo que di al leaderboard, creo que te trae mucho aprendizaje y eso es lo que más queda. Ella jugó contemporánea a vos acá en los torneos. Quizás vos en ese momento eras la jugadora a vencer muchas veces, era la que mejor estaba. Ver qué jugadora que estaban con vos, que quizás vos le ganabas o competías de igual a igual o con cierta superioridad, te tienta a decir, Valen tuvo muy buenos años, experiencias, quizás se fue asentando con buenos resultados. Ver eso, decís, ah, debería yo poder hacer lo mismo y estar en las mismas condiciones, ¿no? Sí, creo que es algo muy parecido con lo que pasó con Abelito en el LAC y que después Mateo también lo ganó. Y creo que es romper con eso de que en un momento era que los argentinos no lo estaban pudiendo lograr, no lo estaban pudiendo cerrar. Y después Abelito lo hizo y fue como que todos se relajaron. Y creo que ahora Valen hizo lo mismo para nosotras y creo que vamos a llegar de otra manera a este Vuala. Te llevo un poquito a Arkansas, quinto año que vas a estar allí. Es casi un gueto argentino con la cantidad de chicos que hay, porque entre los varones y ustedes, o vos, ¿cómo se la pasa ahí? ¿Cómo es la vida? Llevanos un poquito a lo que es la vida diaria de Arkansas, de la universidad, ¿cómo la pasan ustedes? ¿Se juntan, no se juntan? Sí, creo que cambió un montón desde que llegué yo a mi primer año, que era la única argentina, y después empezaron a llegar más. Y la verdad que es como que se formó una familia. Más allá también de los argentinos, somos muchos latinos, con Julián, Gio y Cori, y creo que eso lo hace muy especial. Y bueno, ahora Mateo y Julián se hacen profesionales, pero van a seguir viviendo ahí. Así que creo que eso dice mucho del lugar y de lo que significa para nosotros. Y sí, obviamente cada 10 días necesitamos milanesas o algo así, y nos juntamos y hablamos de la vida. ¿Qué onda la ciudad? Faithville es la ciudad donde está la universidad. ¿Qué tipo de frío, calor, viento? ¿Cómo es la vida diaria? La verdad que tenemos un clima que es muy marcado. En el invierno hace mucho frío, tenemos tormentas de nieve, y en el verano ahora están haciendo 42, 43 grados, así que tenemos los dos extremos, que a mí particularmente me gusta. Obviamente cuando hacen cero grados y tenemos que ir a jugar quali, tal vez no es lo más divertido, pero nos enseña mucho también. Y nada, la ciudad es chiquita, no hay mucho, pero creo que eso nos permite enfocarnos más en el golf, y tenemos las segundas mejores instalaciones de golf del país, y eso está muy bueno para nosotros. Escucho que decir, segundas en el país para Estados Unidos. Para Estados Unidos, aprovechalo si podés, porque está buenísimo. Contanos un poquito qué viene del futuro no cercano. ¿Tenés una decisión tomada que vas a hacer de tu carrera golfística? No la tenés todavía. Contanos un poquito cómo viene de acá a un año y medio, más allá de lo que puede cambiar por resultados o no, pero a un año y medio en tu vida. La verdad que no estoy muy decidida, no tomé ninguna decisión. Quiero tomarme este año para ver qué es lo que más me gusta. Amo el golf y sé que nunca lo voy a poder dejar, y quiero esperar a Copa Andes de Argentina, porque creo que va a ser muy especial jugar mi segunda Copa Andes acá, o sea, segunda Copa Andes en Argentina, y después tomar una decisión. La verdad que amo el golf y sé que como aficionada lo voy a seguir haciendo siempre. No sé si como profesional, también me gusta mucho lo que estoy estudiando, así que tomar una decisión un poquito más adelante. Qué bueno, y quizás me estoy metiendo en algo que no nos compete a nosotros, porque qué bueno tener esa posibilidad de, no es como el 99% de los jugadores que dicen yo voy a ser profesional y lo demás está como muy escondido, es decir, tengo un abanico de cosas para decidir qué quiero de mi carrera, serán resultados que me ayuden a decidir o no, será lo que estoy estudiando si me gusta o no. No, y que diga que le gustó la economía, las estadísticas, todo eso. Y obviamente estás en pareja o de novia con un golfista reconocido en la Argentina, con mucho futuro también, quizás también te ayuda a pensar cómo va a estar vinculado a esa relación en su momento, o sea, tenés un abanico que creo que está buenísimo poder decir, no, mi único camino era ser profesional de golf, ¿no? Sí, la verdad que me gusta tener las opciones, a veces se me complica un poco decidir, porque la verdad que ninguna es una mala opción en este momento, pero bueno, creo que el tiempo lo dirá. Ella, recién decías amo el golf y este año has tenido la chance, como recién decíamos, estás de novia con Mateo Fernández de Oliveira y tuviste la chance de acompañarlo en torneos increíbles. Contanos tu experiencia de seguirlo y de estar en los majors. La verdad que estuvo muy bueno, cuando ganó el LAC lo primero que pensé era si podía ir a los tres torneos, porque el Masters caía justo una semana antes de conference con la universidad y era el torneo que más quería ir. Y bueno, por suerte me dejaron ir martes, miércoles y jueves, que estuvo buenísimo porque la verdad quería ir un día de práctica y encima le hice de cada día en la par 3, que estuvo muy divertido. Y creo que nos llevamos mucho de los tres torneos, muy diferentes los tres, lo cual no esperaba tanta diferencia, pero creo que fue una oportunidad. A ver, contanos en qué los ves tan diferentes a los tres. Creo que el Masters es único, no se puede comparar con los otros dos. O sea, cuando entras es como una... Estar en Disney. Estar en Disney, literalmente. Pero también es como una sensación que te da diferente a los otros por el lugar y cuán emblemático es y cuánto lo viste desde que tenés siete años y escuchás la musiquita. Y cuando entras ahí, como la entrada, todo es tan histórico que, no sé, como que estás ahí adentro y es una sensación diferente. Y el US Open y el Open se juegan siempre en diferentes lugares y eso es distinto. Y creo que el público lo hace muy diferente. El público de Estados Unidos es como mucho más emocional y en el Open es como que tal vez saben mucho más de golf y es como más... No quiero decir educado, pero sí como que... Más conservador. Sí, exactamente. Más correcto. Sí. Correcto en corrección. Sí, obviamente. Sí. Y además se le agrega que el clima es un factor en el Open que quizás no es tan estético como lo es caminar por el Masters, supongo, donde todo está al detalle y, bueno, quizás es la diferencia. O sea, como jugadora entendiste seguramente lo que vivió Mateo, ¿no? Sí, sí. Y la verdad que también las canchas muy diferentes, la del Open a la del US Open. La del US Open me encantó igual a mí, pero también como espectadores eran diferentes. En el US Open era muy difícil seguir. Había hoyos que no podías llegar al Tía de Salida o al Green. Entonces también eso fue diferente. ¿Y cómo lo viste a él jugando? La verdad que muy bien. O sea, esto lo hablé con mucha gente y cuando ganas el Laco o el Walla el premio es muy grande y no mucha gente entiende la presión que eso trae y no es fácil pararse en el Tía del 1 con los mejores jugadores del mundo y las expectativas de la gente. A ver, te corto ahí. Debe ser interesante la espalda de Mateo, así como la espalda de Valentina, es de, entre comillas, robó la posibilidad a 50 jugadores en esa semana y debe haber mucha expectativa de decir, bueno, ahora representanos bien. O sea, si nos ganaste a todos nosotros, tenés que estar a la altura en un Major, lo cual no es tan fácil. No es tan fácil y creo que como que la gente no llega a entender cómo se traslada ganar el Walla a jugar un Major. O sea, obviamente el nivel es muy alto en Latinoamérica, pero no es lo mismo jugar contra los 50 mejores jugadores del mundo. Y capaz alguien te pregunta ¿y por qué no pasaste el corte? Pero en realidad es casi lo que es tu nivel. Entonces creo que cuando llegas ahí es muy difícil tener todo eso en la cabeza y poder jugar libre de alguna manera. Creo que a Mateo lo vi bien, pero obviamente en algún momento eso pesó. Y nada, creo que hizo lo mejor que pudo. Le conté un poquito en lo personal, cómo ya te asentaste, obviamente, estás hace mucho en Estados Unidos, viajaste mucho como aficionado compitiendo. ¿Cómo es la vida de ya un poco alejarse de la familia, de que no sea todo un problema estar lejos de la familia? ¿Qué le pasó a muchísimas jugadoras que quizás hubieran tenido chances de ser grandes jugadoras, pero que no se bancaron en ese proceso? Mateo, vos, todos los que estudian en Estados Unidos hace una carrera, como que se arma en esa coraza de decir, bueno, es lo que elegimos y cómo se convive con estar lejos de la familia realmente. Es muy difícil al principio. El primer año a mí me costó un montón. O sea, no sabía si iba a poder terminar. Pero creo que te vas acostumbrando. Y en la época que vivimos ahora, con toda la tecnología, lo hace mucho más fácil. O sea, yo a veces extraño un montón, pero lo llamo a mis papás y les digo, póngame en la mesa. Quiero escuchar de lo que hablan. Porque a veces volvés una vez por año nomás y cuando está hablando tu familia hay cosas que obviamente no entendés, porque te perdés de un montón de cosas, de situaciones familiares. Pero creo que con el tiempo te vas acostumbrando y te das cuenta que también en otros lugares tenés algo parecido a una familia que cuando venís acá también extrañas. Retomo un poquito de la pregunta anterior, lo que decías de la dificultad o que no nos damos cuenta de lo difícil que es para ustedes que están jugando WALA o LAC, ir con los profesionales. Ustedes tuvieron la suerte en Arkansas de tener mexicanas que han tenido mucho éxito en el EPGA. ¿Cómo trasladan ellas o qué tipo de compromiso tienen ellas con la universidad para transmitirles esa experiencia para cuando les toque a ustedes? Caso de Gaby López, María Fazi. Sí, la verdad es que pasan bastante tiempo, sobre todo María Fazi en Blessings, en el lugar que practicamos nosotras, y siempre hace lo más que puede para tratar de transmitirnos lo que es el paso al profesionalismo y lo que conlleva y los errores que ella cometió para intentar que nosotras no pasemos por lo mismo. María nos contó que, por ejemplo, a ella le costó bastante pasar de no tener un equipo, de tener un equipo a estar sola. Entonces, como que vamos aprendiendo ahí. Y Gaby, la verdad, es lo máximo. Siempre viene la semana del torneo del LPGA que se hace en mi universidad y trata de venir unos días antes para hablar con nosotras. Y la verdad que siempre está disponible. Yo cuando me sentía mal el primer año que decía, extraño, me pasa esto, te llama y habla una hora con vos, no tiene problema, la verdad que es lo mejor. Y nada, creo que ellas nos tratan de decir que es normal pasar por cosas así, por sentir presión, por tener nervios y por creer que no estás al nivel y que ellas también lo pasaron, pero que necesitas atravesar esa situación para después poder romper con eso. Creo que está buenísimo, Marcos, tenemos que ir cerrando, pero nada, uno que es un poco más grande, como siempre decimos, ver a los chicos que uno vio crecer en una situación de golf muy buena, nos alegra. Nos alegra también una situación de muy buen golf, muy buenas posibilidades, muy buenas chances de seguir lo que ella quiera. Todavía no lo tiene decidido, pero que no es que está obligada a tomar una decisión, sino que va a poder ir por un abanico de cartas y la verdad que me parece extraordinario. Jugadora que está en la historia del golf argentino y no se lo van a sacar nadie de eso. Tiene una medalla en los juegos, en lo de la juventud, los juveniles que se jugaron acá en Argentina, en Herlingham, junto a Mateo además. Así que creo que tenés, nada, nos pone felices que tengas tantas posibilidades y que te haya ido tan bien y que te puede ir mucho mejor todavía, así que creo que nos alegramos un montón. Y eso, en cuanto a eso, los objetivos para este próximo año del equipo más que nada, suman a María José Marín, una jugadora colombiana increíble que salió segunda en los dos Walla que se jugaron acá, la suman a ella, o sea, ¿cuáles son las expectativas de Arkansas para el año que viene? Creo que estamos todas muy emocionadas, no se fue ninguna de mi equipo, las tres seniors nos quedamos, así que nada, la semana que viene seguro los pondremos a los objetivos, pero creo que todas queremos hacer un buen papel en Nationals, diría que llegar a los matches, que eso siempre es muy bueno, y ganar torneos, ganar el torneo que hosteamos seguro también. Buenísimo. Sería la despedida ideal de tu año. Sí. Bueno, ojalá que se den las cosas, Ela, sabes que sos una de las chicas que conocemos tanto y que nos gusta que le vaya bien en la vida, después si es en el golf, bienvenido sea. Así que nada, de la chica que hablaba dos palabras cuando nos hicieron otra, hay una persona que ya puede hablar y tranquilidad y no se siente incómoda y ya le gustan las cámaras, así que nada, agradecerte y nos ponemos muy felices por tu presente y nos imaginamos que va a ser un futuro extraordinario. Muchas gracias. Bueno, la palabra y el lujo de haber tenido a Ela, a la Kona, seguimos disfrutando nuestro podcast. Mientras sigamos disfrutando, antes no dejar de decirles los horarios de la salida. Valen Rossi, bien tempranito el jueves para la primera ronda de lo que será su tercera participación en Majors. Estaremos muy atentos a lo que haga la aficionada, que ganó el Guala y por eso se ganó su lugar. Y Maggie Zimmermacher, la profesional argentina, también hará nuevamente participación en este Open femenino, en el IG Women's Open, saldrá a las 10 y 26 de la mañana. Buenísimo, divertida la charla con Ela, obviamente que hace mucho no teníamos tanto contacto de conocer qué es lo que está pasando por su golf, su carrera, por todo un poquito, así que estuvo buenísimo. Marcos, no sé si tenemos algo más allá de saber que tenemos el Open femenino, importantísimo. Hablaste de torneos Canadá Descansaba, pero tenemos PGA Tour ya con algunos jugadores que tienen que tomar su descanso para volver con todo. Contanos un poquito qué tenemos para la semana. Bueno, comienzan los playoffs de la FedEx Cup, una vez más tenemos por suerte representación argentina con Emiliano Grillo que juega en TPC Southwind en Memphis, ahí es los mejores 70, clasificarán los mejores 50 para la próxima semana del BMW y después los 30 que juegan en el Tour Championship. Emiliano viene con un gran ritmo, una buena semana, la verdad que nos genera muchas expectativas lo que puede hacer el chaqueño esta semana en los playoffs, está en una buena posición, ya tiene asegurado, no te diría que tiene asegurado el Tour Championship, pero más o menos, está en el puesto 20 y pico, así que me parece que está muy bien. Es un campo que ya conoce, no ha jugado mucho en Memphis, pero tiene un top 30 en 2022. Creo que tiene mucho para dar, y lo bueno es que le gusta el desafío de jugar con los buenos jugadores, y están todos, así que me parece que eso es muy positivo y tenemos que estar atentos a lo que pase esta semana. Bueno, con Ferritura hablábamos, hay evento con toda la banda argentina que está allá, esperemos también buenos resultados para aquellos que están luchando, sobre todo para que crezcan en el tablero. Dijimos del Legends Tour, acción de vuelta en Inglaterra para el grupo de nuestros jugadores, y el Women's Open que creo que es la gran cita. No mucho más, que es un montón. Y estén atentos, obviamente decimos siempre en las redes sociales, tenemos muy pendientes de qué pasa con la actuación de los profesionales argentinos alrededor del mundo, y esta semana, obviamente, metiéndonos mucho con Emi Grillo y con lo que hagan las chicas en el Open femenino. Si te parece, Marcos, lamentablemente ya nos vamos quedando sin tiempo, hemos tenido un lindo programa y venimos teniendo programas muy divertidos, así que espero, como siempre decimos, que ustedes lo hayan disfrutado, esperamos su feedback, sus críticas constructivas para ir mejorando semana a semana, y como siempre les decimos, el placer de estar con ustedes, el placer de llevar la mejor información y obviamente el placer de tener la voz de los protagonistas.